La tranquilidad de Araceli Domínguez y su familia se vio afectada cuando la unidad especializada de búsqueda inmediata la boletino como desaparecida. Por ese motivo se presentó para aclarar lo que en realidad está ocurriendo. Vengo a aclarar una situación de que me he dado cuenta que están circulando por varios medios de información que yo estoy desaparecida junto con mis menores hijos, lo cual es totalmente falso, por eso vengo aquí a la fiscalía para hacer la aclaración y que yo estoy bien con mis hijos y que siempre estoy viviendo en casa de mis padres porque estoy viviendo un proceso de divorcio solamente. La jueza autorizó hace seis meses que el depósito de mis hijos y yo iba a ser en la casa de mis padres. El director de la unidad de búsqueda informó que fue el marido de Araceli quien de forma dolosa hizo el reporte de desaparición. Nosotros recibimos el reporte por parte, tengo entendido, de su pareja, por lo menos así lo manifestó él el día sábado en la tarde a mediodía. A partir de ahí nosotros empezamos lo que vienen siendo las primeras investigaciones como nos lo marca el protocolo respectivo. Bueno, ahorita que ya tenemos ahora sí lo que es el contexto o el resultado de la investigación, no hubo en ningún momento, ella nunca estuvo en calidad de no localizada. La señora Araceli dice que una autoridad ordenó la guardia y custodia de sus dos hijos a su favor, mientras concluye el trámite de divorcio. Yo tramité este divorcio porque yo sufrí violencia en mi matrimonio por parte de mi ex marido, por eso yo lo tramité, me salí de la casa de él, pero con todo con orden de la jueza. Era emocional, verbal, económica, física, sí hubo a veces empujones por parte de él, hubo como cuando yo estaba embarazada del pequeño, sí me empujó varias veces, pues queriéndome, pues por cualquier situación que él se enojaba. Con imágenes de Gerardo López para RCG Media Dulce Gaona.